Vamos a ver si como en los viejos tiempos de Queens también le pueden pegar y vamos a ver si el arqueo también puede hacer alguna de sus maravillas en este momento, Eduardo. Bueno, ¿quién se prepara al campeonato, señores? Entonces, sí, señor. Sí, señor. ¿Quién va? Vamos a ver. Y ahí está Mendoza. Mendoza.